Buenas tardes amigos y amigas de Notimex TV, mi nombre es Miguel Azúa, nos encontramos en las asimilaciones de Palacio Nacional, y es que en este mismo dará comienzo tres conferencias de prensa. A las cinco hay una conferencia de prensa de bienestar impartida por la Secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde. A las seis, la Secretaría de Economía con la Secretaria Graciela Márquez. Y a las siete, el doctor Hugo López-Gatell, junto con la Secretaría de Salud, tanto los promenadores acerca del coronavirus. Manténgase informados en nuestro canal Notimex TV.